Bueno, y entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, vamos a hablar inicialmente sobre los tres comités, recuerden que el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre los comités en seguridad y seguridad en el trabajo, resulta que nosotros cuando estamos hablando en relación a lo que son los comités a nivel de seguridad y salud en el trabajo es importante tener en cuenta que en estos casos, cuando hablamos de los diferentes comités tengan en cuenta que voy a pasar línea de asistencia más adelante, entonces para que por favor estemos atentos, entonces porque pues no, digamos de mi parte no era cosa, bueno no sé si de pronto está por ahí la profe, pero digamos de mi parte de pronto no los voy a leer así por listado sino que yo les paso el link para que llenen la asistencia, listo, entonces ya ahorita se las voy a pasar más adelante, entonces pues les comentaba algo pues que es particularmente pues necesario en relación a lo que es la participación de los trabajadores a nivel de seguridad y salud del trabajo. Resulta que pues como nosotros veíamos en la sesión anterior del día, en miércoles en la cual pues estábamos hablando que pues había unas obligaciones que tenían tanto lo que era pues las empresas, o sea es decir el empleador y las obligaciones que tienen los trabajadores y los derechos pues que ellos también tienen pues obviamente lo digamos que en relación a un ambiente de trabajo adecuado aquí hay que tener en cuenta que pues los trabajadores y eso digamos es lo que vamos a hacer en esta oportunidad pueden participar y hacer también, digamos, hacer valer mucho de lo que son estas observaciones a través de tres comités que nosotros vamos a ver dentro de las empresas. Ahora, es obligación participar en al menos, digamos, en la designación de cada uno de los comités, o sea en la elección de los miembros para esos comités, en las capacitaciones que se brindan, digamos que se recomienda que realicen los trabajadores en dichos comités y en tercer lugar pues es obligatorio pues hacer caso a las recomendaciones que estos hacen y muchas veces pues también es obligatorio que nosotros informemos sobre aquellas condiciones y cuando digo informar es de manera escrita, porque a veces y de forma clara y concreta en esto digamos si es muy importante que por favor lo tengamos en cuenta porque a veces ¿qué es lo que sucede? digamos por ejemplo con el tema de lo que es ese tipo de conversación y es que, miren, por ejemplo, ustedes cuando vayan a comunicar algo y vayan a decir algo claro ustedes lo pueden decir y ustedes pueden ser, puede ser que ustedes no estén de acuerdo con algo y pueden expresarlo, pero tiene que ser de manera consistente y justificable pues acorde también a las necesidades que hay a nivel de, en este caso pues de seguridad y salud en el trabajo y estos comités que vamos a ver a continuación son los indicados para poder entonces solicitar que existan esos cambios que se necesitan a nivel organizacional entonces hay que tener en cuenta que estos tres comités que nosotros pues que yo voy a mostrar a continuación son los que nos van a permitir a nosotros poder entonces generar esas recomendaciones que muchas veces de pronto la persona que es encargada de seguridad en el trabajo los mismos jefes, inclusive la gerencia, los dueños de la empresa pues no la van a ver, ¿por qué? porque es que usted es el que va a estar en ese puesto de trabajo las 8 horas diarias, las 40 horas semanales entonces por ende va a ser muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta y siempre identifiquen estos comités de los que nosotros vamos a hablar a continuación y que nos van a permitir a nosotros poder generar todas esas sugerencias necesarias bueno, dependiendo también del tema pues cada comité se va a encargar de un tema en especial entonces por ende pues va a ser importante que nosotros lo tengamos en cuenta el primer comité es lo que nos, es el que está regido o sea que ustedes se encuentran regido a través de la resolución 2013 del 86 ahora, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que nosotros, bueno, el incompleto cuando estamos hablando a nivel de seguridad y salud en el trabajo esto tiene que ver con todo lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo ahora, ¿esto por qué? porque si nosotros no hablamos a nivel de leyes a nivel de resoluciones, a nivel de decretos pues no vamos a tener ninguna consistencia entonces esto es muy importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta por eso al final cuando ya estemos hablando ya de lo que es la identificación de los peligros la valoración de los riesgos y las medidas de intervención del Excel que es la tarea ustedes van a ver en una parte en donde dice existe un requisito legal asociado y realmente la respuesta siempre va a ser sí, es una pregunta es una pregunta que siempre va a decir que sí ¿por qué? porque yo no puedo digamos sustentar mis a nivel empresarial mis observaciones y mis mis opiniones a nivel de, digamos en temas de seguridad y salud en el trabajo no lo puedo hacer teniendo en cuenta mis propios conceptos o sea, lo que a mí me parece sino que para ello pues hay una legislación que se encarga también de crear esos criterios porque ¿qué es lo que sucede? pues ¿cómo yo voy a determinar qué es lo justo? ¿qué es lo que se tiene que hacer? o lo que no se tiene que hacer y muchas veces pues lo que pasa es que las personas y eso digamos es algo que siempre pasa y es que las personas de pronto como aprenden de acuerdo a un modelo de acuerdo pues a una forma de hacer las cosas entonces creen que es que esa es la única y resulta que la forma el cómo digamos cuando uno cuando uno habla a nivel organizacional muchachos a nivel de empresas pues hay el a usted le pueden decir en las empresas siempre el qué o sea ¿qué es lo que usted tiene que cumplir? el cómo puede ser de diferentes formas pero siempre hay un qué y a veces te dicen el cuándo el cuándo es qué que tú tienes que que ir cumpliendo eso cada dos meses es como por ejemplo lo que uno habla de adquirir por ejemplo la mayoría de edades la mayoría de edades se hace una vez en la vida y se adquiere a partir de que usted cumple 18 años entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a ver inicialmente es que a través de la resolución 2013 del año 86 vamos a encontrar el primer comité este primer comité este primer comité este primer comité que nosotros encontramos aquí como tal se llama el COPAST se llama el COPAST ¿por qué? se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿por qué se llama paritario? porque aquí hacen parte dos hacen parte digamos de él dos partes como tal que allí bueno pregunto ¿por qué? aquí aquí veo algunos que se están así ¿me podrías por favor mirar tu micrófono? es que se escucha una interferencia que no deja escuchar bien lo que nos dices bueno permíteme ya reviso aquí en el en el en el retorno aló sí ah ya 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 sí 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 el retorno me está me está informando también que ustedes lo están sí espérate espérate que yo lo bueno bueno sí 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 bueno sí es que estoy viendo espera sé que está en eco pero es por lo del tema del retorno